No podía ser de otra manera Miguel, era inevitable. Debía volver a enfrentar lo que no pude en aquella tarde de sol y enero, cuando la catedral de San Nicolás era presa de las llamas. Debía, pasado el tiempo, intentar comprenderlo recorriendo las paredes desarropadas de la casa de Dios de mi pueblo. No era un tema solo de religión y credo, sino un dolor de templo, de historia, de patrimonio de los nicoleños. Debía volver, debía hacerlo y la organización Movilizarte Catedral, que trabaja para lograr aportes que posibiliten la reconstrucción, me permitió transponer el umbral de lo inexplicable. Al hacerlo, aún creí percibir el ahogo del humo oscuro que vi escurrirse por las asfixiadas aberturas, ese humo que buscaba el espacio libre de las calles. Escalón por escalón sumé cada instante de la memoria y fui abriendo el archivo de los recuerdos, imaginándome el antes. Hasta me pareció escuchar un salmo calmo andar entre las columnas iluminadas y las obras de arte. Lo oí entre las llamas profusas encendidas como fruto de la insensatez humana. Caminé sosegado para encontrarme con todos los detalles a mi paso, imaginando el hito que se reconstruye y por donde se manifiesta la fe de los bienaventurados que la profesan. Una gota de rocío me pareció rozar los pliegues de mi rostro como viniendo de algún lado, como cayendo de un olivo nuevo, esqueje del que ardió en aquel verano sin verbena. Seguramente cayeron otras, pero las secaron mis manos, Miguel. Miré atónito a la gente andar de ida y vuelta. Los techos de ladrillos desnudos nos observaban pasar sin acordarse cuándo fue la última vez que nuestros ojos lo vieron nivios. La cúpula, teñida de hollín y luto, es una hendidura oscura y sin palabras. Testigo y víctima por donde el calor se aventuró a volar para dar el aviso, para llamarnos. Allí estuve, Miguel. Vi creyentes y no creyentes, bullendo por sus naves, en ese templo que sigue recibiendo altivo, luciendo sus milagros en harapos. Se percibe la congoja, el dolor, hasta la indignación y el asombro, pero, por sobre todo, se percibe el perdón. Allá en el límite testimonial de lo que existió, el carbón de las imágenes reposa exhibiendo sin excusas y recoge las señales de la cruz. La iglesia catedral de San Nicolás será reconstruida. Lo hará como la primera sobre la piedra de Pedro, sobre la voluntad de los fieles. La noche del sábado 11 de noviembre de 2017, junto al gran trabajo de movilizarte, las telas, la pintura, la esperanza y el arte, todos se pusieron de pie. Y con ellos vendrán los esfuerzos y las manos y los brazos y la fatiga y el sudor y las lágrimas. Es un gran comienzo. Junto a aquella gota de rocío que me llegó de algún lado para humedecer mi rostro, sentí el mismo deseo que postergué hace tiempo, en una tarde de sirenas y enero. En el crucero bendito, mi mirada acompañó el balanceo de los restos de la cadena de la araña central que se revela carente de pendientes. En lo alto, una ventana sin vitral me muestra el brillo de una estrella sin nombre. Y entonces, Miguel, me anibo nuevamente, bajo su luz, a pensar en voz alta. En las alturas, en la tierra, pasa los hombres, pasa los hombres, pasa los hombres viejos. Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasa los hombres, No sabes que ahora soy yo, porque tú, solo tú, Señor tú solo, porque tú, solo eres Santo, Señor tú solo, con el Espíritu Santo, en la gloria. Amén.